el infielder el y de la cruz ha estado llamando mucho la atención al jugar la segunda base de los tigres del licey y con su bate ha estado encendido a ver qué nos dijo el y de la cruz bienvenido a reto y soler gracias gracias qué tal esta oportunidad que está recibiendo de parte de los tigres del licey en tu primera temporada de lido una gran oportunidad y yo digo que hay que aprovecharla al máximo positivos de los días y disfrutando tú entraste dando cable él y la gente de inmediato la fanaticada de la pelota dominicana ha puesto los ojos en ti y especialmente la de los tigres del licey cómo te sientes con eso me siento bien emocionado y orgulloso también haciendo combinación hay con ron y mauricio en el show de esto como te sientes jugando con mauricio yo me siento confiado jugando con ese tipo porque él es bien él es bueno me siento me siento heavy al tenerlo de compañero ahí y todos los días vamos para encima positivo dime cómo te han tratado los veteranos el capitán emilio bonifacio jairo ascencio césar valdés cómo te ha sentido en medio de ese núcleo de gente que tú viste jugando en algún momento en televisión se siente el ambiente líquido buena vibra y ellos siempre están dando el consejo a uno y apoyándolo al cielo hasta ahora que lo que no te ha gustado de la liga lo que tú ha visto en esta primera semana no todo todo líquido gracias a todo líquido me gusta todo esto la fanaticada bien buena mucha armonía hoy el licey arrancó muy bien y la gente definitivamente tenía mucho tiempo porque no veía un comienzo tan bueno de los tigres del licey incluso los juegos que han perdido lo han perdido batallado y en el último en el último tercio del partido que tú crees que necesita este equipo para mantenerse así no se diga que esa buena vibra que hay en el cruzado en el logado en todos lados cada vez que hay un grupo siempre hay buena vibra si seguimos así yo creo que tenemos tú vas con el licey el año entero tú tienes que se sabe todavía vamos a hablarle brevemente a la gente de tu participación con el equipo de los cincinnati reds tú fuiste el prospecto más importante de la organización este 2022 cómo te has sentido con el trato de los rojos de cincinnati excelente me han tratado muy bien gracias a dios y vamos para encima a romper con dios si yo te digo licey que te viene a la cabeza lo que yo digo licey que te viene a la cabeza victoria el y de la cruz hermano mío dile a los fanáticos que sigan red baseball era con isaac nil no se te nada de nuevo todavía no te has suscrito a nuestro canal de youtube pero que estás esperando por favor ponte al día activa las notificaciones desde que te suscribas dale like a este vídeo sí porque tu like nos ayuda a llegar a más amantes del béisbol como tú y como yo y por supuesto coméntanos desde dónde nos estás viendo quién eres y a qué equipo le vas red de isolera es el show del béisbol